Estamos en el aire, señoras y señores, le damos la bienvenida a través de la Win al Día, canal número 41, señal 41, señal digital, a través de la 107.5 nos van a poder escuchar. Le damos la bienvenida a este especial de Año Nuevo, terminando este 2016 que ha sido, pero wow, terrible. Presento a Héctor Beneventi a mi lado derecho, Natalia Torres a mi lado izquierdo, o al revés, no sé cómo es, pero acá estamos muy prendidos en esta fiesta. Estamos en el Hardbar, esperando lo que va a ser este año 2017. Chicos, ¿qué se siente estar acá a horas simplemente de que ya venga un nuevo año? Que para mucha gente, según una nota que vamos a estar viendo después, no ha sido muy bueno. Por lo menos para mí, no es mi primera vez en una nota para Año Nuevo. Una nota para Año Nuevo, ya. Exacto, porque estamos en Año Nuevo y debería estar en mi casa cocinando, pero no estoy acá trabajando como corresponde. Oye, un aplauso para todo el equipo que está ahí atrás, que hoy día también ha aperrado con nosotros, ha aperrado esta noche con nosotros. Hemos dejado familia, hemos dejado todas las cosas que teníamos pensado hacer para venir a pasar en el equipo y llevarlas hasta sus casas, este especial de nuevo año. Un año que termina de una forma media trágica, con muchas muertes, cosas que vamos a estar revisando en el transcurso del programa. Sí, ha sido un año bastante malo para muchas personas, pero desde acá le vamos a estar dando las mejores vibras para que el 2017 sea un muy buen año. Eso, les vamos a dar todo el foe a la gente a través de este programa especial que estamos llevando a ustedes a través de la Win al Día Señal 41 en vivo y en directo y también a través de la 107.5. ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy, Héctor? Hoy día, Héctor, le tenemos preparado a la gente muchas cosas. Vamos a partir, como tú decías antes, a ver qué pina Win de este año 2016. Para algunos fue un año fabuloso, pero para la gran mayoría, como es un buen chileno, los chilenos son buenos para llorar. Buenos para llorar, exactamente. Así que para todo es malo, pero también vamos... Es como el cuento de las fondas, hay cachado, los fonderos cada año le preguntan cómo estuvieron las fondas. Mala. Es que no fue horrible el año pasado, creo que estuvo un poco mejor. A los fonderos siempre les da mala, ¿verdad? No hubo una idea mía. Exacto. Así que ahí... Siempre reclaman. Vamos a los fonderos, tengo hartos amigos. Sí, pero siempre reclaman por todo. También he estado llorando un poquito, pero para todos no ha sido buen año. También vamos a revisar los hitos, las cosas que han pasado este año interesantes, las cosas que ha marcado la política nacional y además vamos a ver una parte triste. Lo que nos ha dolido este año porque nos ha dejado harta gente de arriba del estrellato. No han partido durante este año. Solamente te adelanto. Claro que sí. Bueno, hay gente que posteaba también a través de las redes sociales, que hoy día son tan importantes, decían, bueno, la gente se muere todos los días, pero obviamente cuando hay gente que son representativas, por ejemplo, en el caso de Star Wars, se murió la princesa Leia. Eso es lo que va a mi doble. ¿A quién no le tocó la princesa Leia, por favor? Yo soy una de ellas, yo debo admitirlo. Yo nunca he visto la serie. Natalia Torres, tú alguna vez... Ah, entonces nunca usaste el peinado de la princesa Leia. Nunca vi la serie y de verdad no me interesa. No, no. Pero mira la staff como está. Te cuento... ¡Aaah! 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 O sea, perdóname, tenemos una anti-princesa Leia acá en el set. Anti-Star Wars. ¿Ah? No, y te cuento un secreto. Ella es fanática de Harry Potter. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. O sea, fanática de Harry Potter. O sea, también de que el suprimo, pero si suprimo una muerte. Slave. Slave, por supuesto, que es tremendo. Exacto. Tiene tu actorazo aquí. ¿Por qué ponen esa música? ¿Qué me llegan los jefes? ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! Bueno, aprovechemos entonces y decirle que estamos acá en las, en Hartford, esperando las fiestas amanecer. Ya vamos a invitar al administrador, no, a la administradora Jazz. La Jazz es una tremenda administradora que ya lleva como tres meses acá. Le revolvió el boliche y este hard bar está así como tambaleando. Llegó la Jazz y hoy día está tirando para arriba de una forma impresionante. La vamos a invitar para que ustedes sepan cómo llegar acá a este lugar maravilloso que tiene una terraza lounge, que hoy día tiene un bar abierto para toda la gente que ya compró su entrada. Y algo muy importante, esta fiesta es para mayores de 20 años. Las mujeres de 21 años y los hombres de 24. Porque la idea es que acá, por ejemplo, la gente venga y no se encuentre con los alumnos, los que son profes, no te encuentres con tus sobrinos. O sea, no vamos a tener que ir después de la fiesta, porque yo estoy bajo la edad. Ah, estás bajo la edad. ¿Quién más está bajo los 24 años acá? No, todo el equipo completo está bajo los 24, no vamos a tener que ir. Creo que es lo único que está guiando acá el Army, ¿no? 23, 23, 23, pero yo cumplo con la edad de la mujer para entrar. Ah, muy bien, muy bien, esos 21 años, así que atención. Nosotros vamos a estar acá en Jarbar, oye, ojo que amanece, perdón amanecer, esta fiesta está hasta las 7 de la mañana, así que los que tengan las pulseras se vienen, terminan, nosotros nos damos el abrazo, ustedes parten para acá y realmente va a estar increíble. Y es lo más importante, van abiertos. Van abiertos, es lo mejor, es lo mejor, así que lo que he comprado las pulseras. Oye, y nosotros no andamos con pulseras, ¿por qué no? Porque somos VIP, los VIP no usamos pulseras. Exacto. Estamos antes de la fiesta. Me parece muy bien. Estamos haciendo la previa. Entonces, vamos a esperar a revisar las notas de lo que está pasando, de las entrevistas que hizo Natalia, ¿no? Te cuento que con Héctor fuimos a la plaza de Buin a consultarle a la gente, a ver cómo fue su 2016. Y hubo muy malas respuestas. Pero, ¿hubo malas respuestas en cuanto a qué? En cuanto, más o menos. Voy a adelantar, voy a adelantar. Un poquito, un poquito. AFP. ¡Ah, guau! Lamentablemente una señora que sufre de cáncer. ¡Uy, qué bien! Y bueno, la educación. La educación. Son los temas que más se tocaron. Un tema... Exacto. Bueno, este año tuvimos elecciones también. Vamos a revisar un poco de todo en este programa especial que estamos llevando hasta sus casas a través de la señal 41 y también a través de la RAIO WIN al día 107.5. ¿Nos vamos a revisar la nota entonces, o no? Sí. Vamos a revisar la nota. Vamos a ver la nota realizada por Natalia Torres y Héctor Benavent. Exacto. Salud. Salud. Bye.